Atender la diversidad sexual ha significado para mí salirme de la comodidad de lo que se espera de un médico del poder que tiene la medicina para dar su visión solamente en un paradigma binario en que solamente es correcto ser varón o mujer de cierta manera todo lo que se sale de ese binarismo y de esa heteronormatividad pasa a ser patológico entonces creo que he usado mi profesión como una herramienta de cambio social entendía que era una necesidad que había un grupo vulnerado y altamente estigmatizado que era excluido del sistema de salud ha sido la forma de otorgar derechos a esas personas que lo necesitaban El consultorio inclusivo ha venido a invadir un espacio históricamente expulsivo que es el subsector sanitario, la salud pública digamos de nuestra provincia, de nuestros espacios hemos ganado espacios desde adentro hemos empezado a ampliar nuestro servicio hemos institucionalizado la diversidad para transformar el día de mañana es urgente tener educación sexual integral no binaria y con perspectiva de género para poder tener adultos que respeten las diversidades no solo la diversidad afectiva sexual sino también las diversidades corporales es urgente educación sexual integral no binaria y con perspectiva de género no hay que tener adultos que respeten las diversidades